Amigos, ustedes se pasan, es sábado y me hacen trabajar. ¡Pero me encanta! De verdad, ustedes son lo mejor del mundo mundial mundialístico. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me amo! Hace tan solo unas horas compartí con ustedes el video donde les contaba mi hipótesis, donde mi mente maquiavélica llegó a pensar que Fichis, Sergio, el angelito de Dios, una personita tan pura, transparente y angelical que solo piensa en el bienestar de sus pandillas, pues había traspasado la cuenta de Instagram de Amor Eterno. Pero todo quedaba en una hipótesis de mi mente maquiavélica de lo horrible persona que soy. ¿Cómo voy a pensar eso de Fichis por el amor de Jesucristo superestrella, no? Pues ya decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. Y sí, amigos, ¡din, din, 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 din! Mi sexto sentido, mi instinto no me engañaba. Aquí entre nosotros, amigos, les confieso que me llegué a decir ¡Qué mierda eres, Annie! ¡Qué fea persona! Para llegar a pensar que alguien es capaz de regalar su cuenta y traspasar como si nada a sus seguidores de una persona a otra persona. ¡Ay, qué hago! ¿Publico o no publico el video? Obviamente lo publiqué, amigos, pero les juro que yo me seguía sintiendo mal. Pues bien, uno de ustedes hizo que esa crisis por la que estaba pasando se esfumara, ¡puf! ¡Desapareció! ¡Se fue! Y sí, ustedes mismos me mandaron las pruebas irrefutables de que efectivamente la cuenta de Instagram que tiene Monsalgado como cuenta principal es la que era de amor eterno. ¡Sí! Sí, la misma cuenta por la que algunos de nosotros conocimos a Fichis y a Paola como pareja. que vivimos en algún momento a través de su amor. ¡Qué bonito amor! Y decidimos apoyarlos y seguirlos. Pues sí, ese acto que más de 350.000 personas tuvieron al decidir darle click con su dedito al follow de la cuenta, pues no les importó un caraccio a la hora de dárselo a otra persona. ¡Pone darte ese highway! ¡Ponete en mi cabeza! Y si tienen dudas aún de la lealtad de Fichis hacia sus seguidores, hacia ti, pandillita, que me estás escuchando, porque eso sí, a mí me queda más que claro que sus seguidores sí lo siguen y lo apoyan de corazón. Para ti es este mensaje. Checa esto, Monsalgo. Si este TikTok llega a más de un millón de likes, te intercambio tu cuenta de 16.000 seguidores de TikTok por la mía de casi un millón. Tienes hasta el viernes, hasta el viernes, a esta hora. ¡Denle like! ¿Qué es esa falta de respeto? Fichis subió este TikTok en la semana donde así sin más apostó su cuenta de TikTok. No, es cierto, es cierto, lo que pedí era muy poco probable, pero no imposible. No me amas. Entonces, sí se le estaba jugando. ¿Cómo te lo pones? Igual lo divertido de todo esto es que no llegó ni al 1%. Ay, Dios mío, me voy a ir al infierno y me los voy a encontrar a todos ustedes. Ahí tremenda pachanga que vamos a armar. Bueno, pero ahora sí. Les pedí en el video anterior su ayuda y pues no pasó ni una hora de publicar el video y suakate. Me aparece este mensaje de un ser angelical. De verdad, un ser angelical que iluminó el camino hacia la senda de la verdad. Y pues yo no sabía que algunas cuentas tienen la opción de obtener información sobre los nombres que ha tenido esa cuenta. Entonces seguí los pasos y... Y evidentemente fui a un video viejo de Amor Eterno para ver cuál era el link de la cuenta y cerciorarme de que eso era real, de que eran las mismas cuentas. Y es exactamente la misma que figura como nombre anterior de la cuenta de la amiga Amor. Es muy fuerte lo que tú me estás diciendo. Así que ya está. No hay más que decir. Ya si alguien sale a decir que no, 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 eso no es cierto, que descaro sería de verdad. Pero bueno. Igual lo... ¿Cómo decirlo? Cómico. Porque ya esto hasta me resulta cómico. Es que claro, le pasan la cuenta a otra persona, pero de su mismo equipo de trabajo de su gadaún de Cuernavaca. Qué conveniente, ¿no? Así la casa nunca pierde. A ver, ¿por qué no se lo regalan, se lo traspasan a un X, a otra persona que nada que ver? Ah, porque no les conviene. Pero bueno, las pruebas están. Y el piensa mal y acertarás de mi abuelita tenía muchísima razón. Ahora sí, te me cuidas. Recuerda ver la foto completa. Suscríbete si no lo has hecho y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau!